¡Cosas! ¡Viene gente! ¡No hay cosas! ¡No hay cosas! ¡Ojo! ¡Eh que cayeron! ¿Ya traes armas? Yo traigo un mini Ten Mira, según yo tengo que hablar con uno de estos ¡Eh, ten otro mini! ¡Uh! Ya le compré una escopeta a la escondida No, pero ¿sabes qué? Son bots, creo Porque todavía ni caen Siguen volando como idiotas ¿Eh? ¿Por qué no me hacen esas curas? Ya había uno Lo crack que es Están aquí atrás de esto Son bots, según yo Tengo un video en Tik Tok Tengo un video en Tik Tok Pero que está jugando ahí a Call of Duty Sí Ahí viene alguien, ¿eh? Muerto, es claro Déjame el... No, el oro, déjame el oro Mira, si están Le doy a uno, ¿eh? La Harley Quinn está a punto de morir Esos son jugadores, ¿eh? La Harley Quinn va a aventar una tarjeta Le doy otra vez Si le puedes dar de tu lado izquierdo Ya la tumbé, ya la tumbé, ya la tumbé Ya la tumbé, ya la tumbé Vamos, vamos, vamos Está ahí por la escalera Por aquí Ahí está tirada todavía Cuidado, ¿eh? Porque van a haber jugadores Mi compañero debe andar por ahí No, pero hay más jugadores Hay más jugadores Deben de haber algunos que agarraron la arma Sí, yo encontré uno Ya lo maté Pero eran como bots Ah, estos también es Son bots Estos no eran los que agarraron la de esas Donde sale el mono ese El que sale el mon No, ese no Ah, aquí hay alguien, aquí hay No, ese no Muertos Hijo de puta, se me dio Sí, pero sí me dio el culero Ah, no, déjame el culo primero Oh, que adelante tenemos a la gente ahí arriba Mira, ahí están, ahí están arriba Ahí los veo Si lo ves, por aquí Ay, ¿cómo marco? Ahí arriba Pero vámonos para acá Vente, vente, vámonos para acá Voy a volar, ¿eh? ¿Tú disparaste? Ahí me disparó por la espalda Ahí me disparó por la espalda Ok, ahí me disparó Ok, ahí me disparó 20, lágrimas, creo que son jugadores Sí, son jugadores Hasta aquí en la oscura Ya lo maté Mira, ahí va Ya voló Pero quédate arriba Mejor en la roca Por ahí Para cubrir Se curó Pero casi la mato De hecho No, este que le va a traer el que se cura Porque lo está subiendo Ahí está, mira Pero eso sí queda adentro Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ya le di a los dos balas Pero Tiene cuidado A la derecha tenemos a alguien aquí abajito Ahí viene No, ya no lo necesito Si quise agarrarlo No, necesitaba Vamos hacia la zona Porque están peleando ahí Ellos están ahí Vámonos hacia la zona Vamos a ganarles Es más Hasta el más alto No Pero te puedes subir con el cable Aquí hay un cable Acércate aquí abajo Hay un cable No los veo Nada más Cúbrete Y Súbete Y Ah, ya los veo Vienen volando Ahí viene volando uno Ahí viene volando Uno cayó aquí Por este pasto Hay que dispararle Ahí está Mira Tomo Ya no puede volar Este El otro lo tenemos aquí a la izquierda Pero Este nos va a subir el otro El otro se nos está subiendo Lau Ya se nos subió el otro Lau Vamos a matar al otro Si, está aquí arriba con nosotros Ya los maté Mira lo que voy a hacer con él ¿Viste? Si no Ah no, cayó ahí Cayó ahí Deja, voy a matarlo Va a venir su compañera Ah no Ya se murió Aquí está su compañero adentro Aquí anda adentro Muerto El güey pensó que no lo escuchaba Así leí en escopetas Oye, son tres partidas seguidas